Ok. En cumplimiento a las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53 numerales 1 y 3, 58 numerales 1, 3, 5 y 6, 60 numerales 1 y 2, fracciones y numeral 6, 1, fracción y, numeral 10, fracción 1, 12, numeral 1, inciso A, 14, numeral 2, 18, numeral 1, 29, numeral 1, 30, numeral 1, de la Ley General 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 de la Ley Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19 para el día de hoy, primero de martes, del 01 Consejo Distrital Electoral en sesión virtual, a fin de celebrar sesión de instalación, por lo que procedo a pasar de lista de asistencia. Por lo cual les voy a pedir que al escuchar su nombre, contesten diciendo presente. Consejero presidente. Presente. Consejera electoral Mara Luisa López Maza. Consejera electoral Guadalupe Merari Sotero Martínez. Consejera Merari, ¿nos escucha? Bueno, sigo. Consejera electoral Amairami Galindo Morales. Consejero electoral Javier Calleja Garibay. Representante del Partido Acción Nacional Ingeniero Jorge Jesús Flores González. Presente. Representante del Partido Revolucionario Institucional, licenciada Amparo Villalba González. Presente. Representante del Partido Verde Ecologista de México, licenciada Rosalía Aragón Aguilar. Representante del Partido Fuerza por México, Reynold Ruiz Hernández. Señor presidente, consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos, esta secretaría permite declarar la existencia de quórum legal. Gracias, señor secretario. Habiéndose declarado la existencia de quórum legal, siendo las nueve horas con cuatro minutos del día lunes primero de marzo de dos mil veintiuno, y conforme lo dispuesto, conforme lo dispone el artículo cincuenta y ocho, numeral uno, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca. Se instala la presente sesión de instalación, en virtud de lo anterior, daré lectura a someter a consideración de las consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos del cero distrital electoral. Dos, instalación del cero uno consejo distrital electoral, con cabecera en Acatlán de Pérez Figueroa, en inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario dos mil veinte, dos mil veintiuno, para la elección de diputadas y diputados al Congreso local, por lo que inicio de los secretarios someta a votación la votación del orden del día. Si no hay observaciones, solicito a las consejeras y consejeros electorales manifestar en votación económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día. Puesto a su consideración, por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano. Entonces, empezamos con el consejero... A ver... Ok. Consejera Maray, ¿y el sentido de su voto? Ok, gracias. Consejera María Luisa, ¿el sentido de su voto? Perfecto. Perfecto. Consejera Maray, ¿el sentido de su voto, por favor? Perfecto. Muchas gracias. Ciudadano presidente, esta secretaría hace de su conocimiento que ha sido aprobado por unanimidad de votos el orden del día. Gracias, ciudadano secretario. Continuando con el desarrollo de la sesión como primer punto del orden del día, tenemos toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los que les voy a pedir respetuosamente a todos, pónganse de pie. Con fundamento en el artículo 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y en virtud de la designación realizada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, mediante acuerdo IEPCO-7-17-2021, aprobado en sesión extraordinaria de fecha 25 de febrero de 2021, tarea tomar protesta de ley a las y los consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, las leyes que de una y otra emanen, la ley de la Constitución Política del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de integrantes del 01 Consejo Distrital que se les ha conferido. Sí, protesto. Si no lo hicieran así, que la Nación y el Estado se los demande. Con ello, inician las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia. En el Congreso, con el deseo y la convicción de que todos los aquí presentes nos conduciremos con apego a los valores de la democracia, pleno respeto al Estado de Derecho, en ejercicio de la tolerancia y el consenso, así como el comienzo de la pluralidad y los principios de necesidad, independencia, interculturalidad, máxima publicidad y objetividad, teniendo cuentas de nuestras actividades con totalidad ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, abonando al fortalecimiento institucional y a una mayor circulación con la ciudadanía. Muchas gracias. Continuando con el desarrollo de la sesión como segundo punto del orden del día, tenemos instalación del 01 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Acatlán de Figueroa e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021 para la elección de diputadas y diputados al Congreso local. Siendo las 9 horas con 10 minutos del día 1 de marzo del 2021, se declara formalmente instalado el 01 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Acatlán de Pérez, Figueroa, e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021 para elección de diputadas y diputados al Congreso local. solicito al secretario de este consejo el siguiente punto del orden del día. Consejero presidente, le informo que se han agotado los puntos en el orden del día. Gracias, señor secretario. Bueno, pues no habiendo otro asunto que tratar, clausuro la presente sesión de instalación, siendo las 9 horas con 11 minutos del día 1 de marzo del 2021, e instruyo a la secretaría levante el acta correspondiente. Y bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias. Gracias, igualmente. Feliz inicio de semana para todos. Que tengan todos por su asistencia. Gracias.